15 Derrumbes y deslizamientos de tierra aterradores captados en cámara Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. La impactante realidad detrás de los derrumbes y deslizamientos de tierra ha podido ser captada a través de las imágenes que nos muestran la fuerza y el poder destructivo de la naturaleza, desde desprendimientos de tierra hasta enormes avalanchas capaces de arrastrar casas y autos. 15. Desprendimiento en Panguipuli Los cortes de rutas, deslizamientos de tierra y aluviones suelen ser los protagonistas en la zona sur de Chile. Pero nada se compara con la terrorífica experiencia en Panguipuli, donde las cámaras capturaron el momento en que un aluvión arrasó con dos viviendas y cortó la ruta que une las columnas de Corañipe y Panguipuli, llegando a la orilla del lago Calafquén. Las imágenes son escalofriantes. En ellas se aprecia cómo una enorme cantidad de tierra se desplaza desde la montaña hacia la carretera, cubriendo todo a su paso, incluyendo las viviendas que se encontraban ahí. En cuestión de segundos, la vida de decenas de personas cambió drásticamente, y aunque se desconoce el número exacto de afectados, se sabe que son muchos los que han sufrido las consecuencias de este desastre natural. La gran masa de tierra y escombros finalmente varó a la orilla del lago, dejando la ruta completamente cortada. La magnitud de la tragedia es difícil de comprender, pero gracias al clip grabado por un canal de televisión nacional, podemos comprender cómo una comunidad entera puede ser afectada por la fuerza de la naturaleza. 14. Aldea de Shangtan. Esta es una pequeña comunidad en el condado de Hualong, en China, donde poco más de 2.000 personas llaman hogar a la pequeña aldea. Desafortunadamente, Shangtan se encuentra en un valle entre dos colinas, y las carreteras de entrada y salida recorren la ladera de la colina, dejándolas vulnerables a los deslizamientos de tierra. El 6 de septiembre de 2022, un deslizamiento de tierra masivo se acercó a este lugar. Y a diferencia de los deslizamientos de tierra violentos a los que estamos acostumbrados, este se movía más como un flujo constante de lava. El desplazamiento de tierra movió alrededor de 40.000 metros cúbicos de roca, tierra y escombros, enterrando un largo tramo de la carretera principal y causando daños extensos a 2 hectáreas de tierras agrícolas. Pero eso no es todo. También derribó dos líneas eléctricas, dejando a muchos sin electricidad. En total, este extraño deslizamiento de tierra causó alrededor de 210.000 yuanes en daños, o aproximadamente 30.000 dólares. Sí que le salió caro este capricho de la naturaleza. 13. Avalancha, Kirguistán. Presenciar el momento preciso en el que algo extraordinario sucede. Es una fortuna que no todos tienen, pero este hombre fue uno de ellos. Harry Shimin es un deportista extremo que se encontraba en una zona montañosa de Kirguistán, cuando vio como una avalancha de hielo se desataba hacia él. En el momento del video, Harry se encontraba en este país conocido como la Suiza de Asia Central, debido a su geografía montañosa y clima nevado. El deportista extremo había subido a la cima para conseguir unas buenas fotografías de la zona, cuando de pronto escuchó el robusto ruido del hielo rompiéndose. Al inicio, el colapso parecía demasiado lejano, pero se acercaba rápidamente hacia él. Sin embargo, el hombre siguió grabando esta verdadera maravilla. Por fortuna, Harry salió ileso de este colapso. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías grabando o saldrías corriendo? 12. Lodo en California. El clima sí que se desató en California en enero de 2018, cuando una serie de deslizamientos de lodo arrasaron con todo a su paso, causando daños tremendos tanto a personas como a propiedades. Las imágenes son impactantes. Una marea de lodo se pasea por las calles sin esfuerzo alguno, arremetiendo contra todo a su paso y dejando solo destrucción detrás. Casas arruinadas, autos atrapados, letreros y árboles arrancados del suelo. Nada escapó a la furia de la madre naturaleza. Este evento fue causado por fuertes lluvias torrenciales que desprendieron el sedimento y lo arrastraron a la ciudad. Pero eso no es todo. Tan solo un mes antes, los fuegos forestales también habían devastado los bosques aledaños, eliminando la vegetación y debilitando el suelo lo suficiente como para que fuese arrastrado con facilidad. La combinación de estos dos eventos climáticos fue catastrófica. Y, por supuesto, los daños sufridos por la comunidad también fueron enormes, estimándose en casi 180 millones de dólares. Para algunos locales, esta experiencia fue aterradora, llena de sonidos terribles y un recordatorio impactante de la fuerza de la naturaleza. 11. Derrumbe por excavadora. No siempre este tipo de eventos son culpa de la naturaleza o las condiciones climáticas. A veces, los desprendimientos pueden ser causados por la misma mano del hombre. En este caso, fue debido a una construcción vial en la que se utilizaron excavadoras para mover grandes cantidades de material y generar espacio. Pero los operadores no contaban con que esta acción debilitaría tanto la superficie, resultando en que el peso fuera lo suficientemente grande como para que ocurriera una tragedia. De la nada, una de las caras de la montaña que se situaba al lado del sitio comenzó a desprenderse. Incluso podría verse como una respuesta de la madre naturaleza a las acciones del hombre y que quería detenerlos de inmediato. Por suerte, los trabajadores pudieron darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir y tuvieron tiempo de evacuar el área por completo antes de la gran caída. Afortunadamente, nadie resultó herido por los hechos, excepto una excavadora que fue completamente cubierta por las rocas y la tierra que cayó de manera violenta. 10. Red Road Flats. Pero los derrumbes también pueden ser provocados por la mano humana con toda la intención de eliminar lugares obsoletos y dar paso a nuevas edificaciones. Durante los años 60, la administración que gobernaba la ciudad escocesa de Glasgow intentó dar una solución al problema de vivienda que sufrían las capas más pobres de la sociedad. Como parte de ese plan, se construyeron las torres Red Road Flats, que en ese momento fueron los edificios de viviendas más altos de toda Europa. Sin embargo, el proyecto no terminó de funcionar del todo bien. La zona se convirtió en un barrio bastante desfavorecido, con problemas de convivencia y de delincuencia. Además, pronto las torres empezaron a mostrar problemas estructurales, ya que los materiales utilizados eran de bastante mala calidad. Esta razón, sumada con la proximidad de los Juegos de la Commonwealth, que exige espacio para la ceremonia de inauguración, condenaron a estos bloques a ser destruidos mediante explosiones controladas. Aún así, y a pesar de los cuidadosos preparativos, la demolición fue bastante desastrosa. Después de apretar el botón y levantar el polvo producido, vieron que de las seis torres quedaban aún dos en pie. Los responsables pasaron una considerable vergüenza, y estas dos últimas sobrevivientes debieron ser destruidas usando maquinaria pesada. 9. DERRUMBE EN SUIZA En el pueblo de Branson, Suiza, un tramo de tierra a lo largo de una montaña fue determinado como inestable durante 1990. Desde ese momento, geólogos documentaron la aceleración de movimiento con radares y estudios del área, para determinar los peligros y daños que podría causar. Gracias a esto, la base de la montaña fue demarcada y cerrada al público para prevenir cualquier tipo de fatalidad que pudiese ocurrir. Aun cuando no se sabía con exactitud cuándo ocurriría el inminente desastre, las previas acciones de los científicos lograron determinar el posible peligro y se eliminó cualquier riesgo para las personas. Es por esto que se tomó la decisión de evacuar el pueblo y reubicar a todas las personas que allí vivían en una nueva casa. Y aunque a los locales les dolió abandonar su hogar, sin dudas era mejor que terminar aplastados por una montaña. Finalmente, en mayo de 2012, las rocas y la tierra cedieron y más de 300.000 metros cúbicos de material cayeron por la montaña hasta la base. Y las imágenes del evento son más que impresionantes. 8. Derrumbe en Hamu Hamu es una ciudad importante en la región de Cachemira de India, vecina de las montañas del Himalaya, donde las avalanchas y los deslizamientos de tierra son muy comunes. Sin embargo, el 13 de febrero de 2019, los lugareños en la ciudad de Chava observaron con horror cómo la montaña se derrumbó detrás de sus hogares. Un derrumbe sin precedentes, incluso para una región tan montañosa como esta. El deslizamiento de tierra parecía estar a punto de demoler un par de casas, pero afortunadamente solo pasó por el patio trasero. Para las personas que viven más cerca de la montaña, esto probablemente fue lo último que quisieron ver. Grandes piedras cayeron de la montaña sobre la carretera nacional Hamu-Srinagar mientras los vehículos pasaban. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. El incidente fue captado en video, mostrando las rocas derrumbándose y una enorme nube de polvo envolviendo la carretera. 7. El Valle de Unza Este precioso valle es una maravilla de la naturaleza, ubicada en una región montañosa en el noreste de Pakistán, donde varios picos se elevan a más de 2.133 metros, convirtiendo al Valle de Unza en un popular destino turístico del país. Sin embargo, los deslizamientos de tierra son comunes en esta parte del mundo, por lo que es importante tener cuidado al explorar la zona. El 6 de diciembre de 2021, un grupo de amigos presenció un espectáculo impresionante mientras se detenían a grabar un gigantesco deslizamiento de tierra que bajaba por la montaña. A juzgar por los escombros y las columnas de polvo, podrías pensar que acaba de estallar un volcán. Pero no hay volcanes en esta parte del mundo. Era simplemente el Valle de Unza siendo él mismo. Afortunadamente, los amigos parecían estar de buen humor mientras grababan el deslizamiento de tierra. El lago que se ve en el video se llama Lago Atabad, que casualmente se formó después de que un deslizamiento de tierra en 2010 bloqueara el río Unza. Desde entonces, se ha convertido en un popular destino turístico para pasear en bote, pescar y practicar motos acuáticas. 6. Derrumbe en Sevart. Ahora toma tu abrigo, porque es hora de viajar a Alaska, el lugar más frío de todos en los Estados Unidos. Fue aquí cuando en mayo del año 2022 se capturó un video revelador. Una excavadora estaba retirando piedras de la carretera que lleva a Lowell Point, cerca de la ciudad de Sevart, y en ese momento se produjo un desprendimiento aún mayor. Árboles y tierra cayeron sobre la carretera, bloqueándola a unos 100 metros. ¡Qué peligro para todos, pero sobre todo para los trabajadores de la zona! Afortunadamente, el operario de la excavadora pudo evitar las rocas y salir de la zona peligrosa justo a tiempo. La carretera Lowell Point se cerró debido a la catástrofe, dejando a los turistas y a los lugareños sin otra opción que utilizar los taxis acuáticos. Una aventura en sí misma. 5. Calentamiento global. En febrero del año 2021 ocurrió un accidente devastador en la India, conocido como el Desastre de Chamoli. Los científicos creen que esta catástrofe fue causada por el cambio climático, ya que esto provocó el colapso de un glaciar en el monte Nandadevi, en el Himalaya, a una altura de 5.600 metros. Un enorme bloque de hielo de unos 5 campos de fútbol de ancho y 15 de largo cayó al río provocando una avalancha de 27 millones de metros cúbicos de roca y hielo. En algún momento, el hielo comenzó a derretirse y un flujo de escombros se sintió por el valle a lo largo del río Richiganga. Incluso las piedras gigantes de hasta 20 metros de altura eran transportadas con facilidad. La fuerza de la naturaleza es impresionante. Además, las corrientes de agua y barro destruyeron la presa de una central eléctrica, y más de 200 tuvieron que ser evacuadas para evitar que los daños descendieran como dominó. 4. Tsunami de barro. En junio del año 2021, se produjo un devastador desprendimiento de escombros en Atami, a unos 100 kilómetros de Tokio, un tsunami de barro desde las montañas. La zona en donde fluyó el sedimento tenía 160 metros de ancho y aproximadamente 2 kilómetros de largo. Pero la naturaleza ya había hecho un aviso previo. Justo antes del desprendimiento, se produjeron fuertes lluvias sin precedentes desde la región de Tokai hasta la parte sur de la región de Kanto. Esto desencadenó directamente la catástrofe. Según la información de los equipos de rescate locales, más de 130 casas fueron destruidas por el desprendimiento, y el alcalde de la ciudad de Atami informó que hasta 300 hogares se vieron afectados. Además, en medio de este caos, hasta un coche fue golpeado por el desprendimiento de rocas. Más de 580 personas tuvieron que ser evacuadas en las zonas afectadas. Según los expertos, el desprendimiento pudo haber sido provocado no solo por causas naturales, sino también por las acciones del hombre. Y es que se habían transportado grandes cantidades de sedimentos a las laderas anteriormente, y con esas grandes cantidades era necesario tomar medidas de precaución como el drenaje. 3. Derrumbe en la India. La región de Cachemira, en India, es conocida por su alta actividad de desprendimientos de tierra y rocas. Debido a su abundancia en montañas y a las constantes lluvias en la zona, estos eventos son relativamente comunes. Pero uno de esa magnitud es capaz de asombrar incluso a aquellos que están acostumbrados. Tal y como esta avalancha de tierra y rocas, la cual desprendió cientos de toneladas por la cara de la montaña luego de que fuertes lluvias ablandaran el suelo. Y aun cuando piensas que se ha acabado, los trozos de piedra y escombros siguen cayendo sin parar. Un grupo de personas que se encontraban lo suficientemente cerca como para apreciar semejante espectáculo, se vieron notablemente sorprendidos por los hechos. Y es entendible, pues incluso viéndolo en el video, se puede sentir la fuerza bruta de cada impacto ocurrido. Pero por suerte, todos estaban lo suficientemente lejos como para que no fuese un verdadero peligro para ellos. 2. Trágame tierra. Pero no todos los derrumbes de tierra suceden en zonas cercanas a la naturaleza o en campo abierto. Otros pueden darse en los lugares más inesperados. Este hecho también sucedió en India, cuando una cámara de seguridad de la zona captó al hombre transitando tranquilamente hacia un establecimiento comercial. Luego de pasar la acera para ingresar a la tienda, el suelo se desploma de la nada, dejando un enorme hueco en el lugar por donde caminaba tan solo segundos antes. ¡Qué casualidad! Al final del clip, se puede ver la cara de incredulidad de este pobre hombre, totalmente sorprendido ante lo sucedido. Te entiendo, amigo. Todos hubiésemos reaccionado así. El hombre se queda en shock, sin moverse, al darse cuenta de que fue un milagro al que no le haya pasado nada. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, especialmente en la red Reddit, donde el video se hizo viral, y el hombre fue nombrado como el más fuerte de la India. 1. Terremoto en Turquía. Imagínense estar en Turquía el 6 de febrero de 2023, cuando un terremoto de magnitud 7,8 sacudió al país, a solo 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep. Pero eso no fue todo. Nueve horas después, una réplica inusualmente fuerte, de magnitud 7,5, tuvo lugar en la misma zona, lo que provocó el colapso de algunos edificios que habían sobrevivido al primer terremoto. Ambos sismos tuvieron su epicentro en territorio turco, a unos 600 kilómetros al sureste de la capital Ankara y a unos 100 kilómetros al norte de Alepo, la ciudad más poblada de Siria. Por esta razón, esta brutal catástrofe afectó a decenas de ciudades tanto en Turquía como en Siria. Más de 13 millones de personas y 4 millones de estructuras se vieron afectadas directamente. Y las imágenes son tan devastadoras como los derrumbes que dejó el suceso. La magnitud de la naturaleza nunca deja de sorprender. ¿Cuál fue tu momento favorito? Espero que este video te haya encantado. Recuerda dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. No olvides dejar tu opinión acerca de este video. Te espero en la caja de comentarios. Nos vemos en una nueva aventura. Adiós. Adiós.